Por favor Ya no nos odiemos más Ya estoy cansado Sé también que tú lo estás Démonos tiempo Intentemos conversar Tal vez nos volvamos A enamorar Rompamos el orgullo Destruyamos ese ayer Conozcámonos de nuevo Empecemos otra vez Y si de nuevo nos gustamos Nos volveremos a amar Si no construiremos Una eterna amistad Por favor Por favor Ya no nos odiemos más Ya estoy cansado Ya estoy cansado Sé también que tú lo estás Témonos tiempo Intentemos conversar Tal vez nos volvamos A enamoramos Rompamos el orgullo Destruyamos ese ayer Conozcámonos de nuevo Conozcámonos de nuevo Conozcámonos de nuevo Empecemos otra vez Si de nuevo nos gustamos Nos volveremos a amar Si no construiremos Una eterna amistad Yo no quiero perderte Yo no quiero perderte Aunque amiga pero hasta la muerte Vamos que más tal Yo no quiero no quiero perderte Aunque amiga pero hasta la muerte Vamos que más tal Yo no quiero perderte Gracias por ver el video.